Las preciosas bandas ante Cecilia de Moche de los hermanos Félix y Quique Fernández Gutiérrez. Va a conocer la Cheche. Vamos a disfrutar entonces a lo grande en el distrito de Moche. Y el saludo voy a empezar para Ramón Fernández Azaeche en el cielo con cariño. Nos acompaña espiritualmente en esa gran tarde inolvidable. ¡Váinelo! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!